Hola, ¿qué tal? Yo soy Diana Crofts Pelayo con CalOES. Estamos en el centro de operaciones del estado donde continuamos monitoreando esta ola de calor. Ayer, gracias a sus esfuerzos conjuntos sin precedentes, pudimos evitar cortes de energía. Esta conservación representó aproximadamente 4,000 megawatts y eso marcó la diferencia. Ustedes ayudaron a evitar una emergencia en el sistema eléctrico. Pero esta ola de calor continúa y no podemos bajar la guardia. Antes de las 4, es importante que tu casa esté fresca. Usa el aire acondicionado si lo tienes. Puedes usar otros electrodomésticos y asegura que cargues tus dispositivos importantes. Después de las 4, si tienes aire acondicionado, ponlo a 78 grados si tu salud permite y no uses tus electrodomésticos y apaga luces innecesarias. Tenemos que seguir nuestros esfuerzos de conservación de energía hoy. Para ver una lista de centros de enfriamiento y otros recursos, visite caloes.ca.gov y visítenos en nuestras redes sociales.